¿Y cómo está el día de hoy la juventud carismática? Ya estamos conectados con Cristo. La semana pasada escuchábamos a nuestra querida hermana Anita que nos compartía un poco acerca del Cardenal Suenens, este padre y amigo que nos ha ayudado mucho y ha defendido a capa y espada a esta corriente de gracia. El día de hoy vamos a conocer un poco más al padre Raniero Cantalamesa. Pero, ¿qué es el padre de Raniero Cantalamesa? El padre de Raniero Cantalamesa es franciscano capuchino, teólogo e historiador. Y que por muchos años ha venido sirviendo en la Casa Pontificia como predicador del Papa. ¿Y dónde queda la Casa Pontificia? En Italia. Para esto, vámonos hasta allá para conocer un poco más acerca de él. Y hemos llegado aquí, a la hermosa ciudad de Italia. ¿Estamos en Italia? ¡Estamos en Italia! ¡Por fin! Eso ya ha hecho realidad. Gracias, Diosito. Espera, espera. Los selfies, los selfies. Vamos a comenzar conociendo un poco más acerca de la ciudad de Venecia. La ciudad del amor, donde podemos encontrar a aquella persona que Dios ha mandado para nuestra vida. ¿No es el poeta carismático? ¡Ay, perdón! Y por cosas como estas después ya no me llaman. ¡Ay, Señor, perdóname, perdóname! Y estamos aquí en la ciudad del Vaticano. ¿Y por qué estamos aquí? Pues es donde el Padre Raniero Cantalamesa cumple una misión muy importante. Un gran llamado del Señor. Pero antes de esto, él era profesor dentro de la Universidad Católica de Milán. Es aquí donde él empieza a conocer a la renovación carismática, pero aún sentía esa cierta resistencia hacia ellos. Sin embargo, el Señor lo lleva hacia un retiro donde permite que reciba la infusión del Espíritu Santo. Y aquí su vida da un giro total. Es donde empieza a leer los Salmos y encontraba cada una de las Escrituras como si se las dijeran a él personalmente. ¡Qué increíble, ¿no? Él menciona de que esto es uno de los frutos más bonitos también del Espíritu Santo. Esos frutos dentro de los cuales tú empiezas a conocer a un Cristo vivo, a un Cristo real. Porque sin el Espíritu Santo estamos entonces haciendo una tesis de Jesús. Estamos haciendo una teología de Él. Pero el Padre Raniero nos anima cada día a que nos volvamos dóciles a la gracia del Espíritu Santo. Que seamos una carta abierta del Señor. Otro de los puntos importantes que el Padre Raniero menciona dentro de su testimonio de vida y dentro del llamado que el Señor le hace es que en algún momento el Señor le pide dejarlo todo. Dejar ese trabajo en la universidad, dejar esa dirección de este departamento para seguirlo a Él. Y en este darle todo al Señor es donde el Padre Raniero hace un especial llamado a todos los jóvenes y a todos los que pertenecemos a la renovación carismática. Dejemos que Dios haga lo que Él quiere en nosotros. Vamos a devolverle el poder a Dios. El Padre Raniero nos dice que de eso se trata la renovación. De devolver el lugar a Dios que le pertenece. Dejemos que el Señor sea el Señor de nuestra vida. Que siga haciendo esa alianza con nosotros y que siga impregnando esa ley en su corazón por medio de este nuevo bautismo en el Espíritu Santo. Una vez que el Padre dice sí al Señor, es donde recibe este gran llamado para ir a predicar a la Casa Pontificia. ¿Te imaginas qué gran bendición el poder ir y predicar ante el Papa? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, claro, yo bendecida y amada por el Señor, por supuesto. ¿Un servicio? Claro, sí, sí, dígame, dígame. ¿Un servicio para el Papa? ¿Un servicio para el Papa? ¿La Casa Pontificia, predicar al Papa, predicar al Papa? Pues sí, el Padre Raniero entonces se convirtió en un gran predicador también del Espíritu Santo. Es aquí donde la Iglesia también empieza a recibir grandes aportes, pues él empieza a escribir diferentes libros y mucho material que nosotros podemos aprovechar. Sigue diciendo el Padre Raniero a la renovación carismática todos los días que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y que no le tengamos miedo. Y es así como el día de hoy hemos conocido un poco más acerca del Padre Raniero Cantalamesa, un gran predicador del Espíritu Santo, que el día de hoy tiene un papel importante dentro de esta formación de la renovación carismática, pues con su testimonio y con su sí al Señor nos dice, No le tengas miedo al Espíritu Santo y déjate llenar y déjate guiar por él, porque él viene el día de hoy a hacer fuego en tu vida. Mi Padre Raniero Cantalamesa nace el 22 de julio de 1934. Tiene 86 años, no lo puedo creer. En Coli di Tronto, una pequeña comunidad de Italia de 3.500 habitantes aproximadamente. El Padre Raniero empieza su servicio en la Casa Pontificia en el año de 1980, cuando era Papa San Juan Pablo II, rectificando luego su servicio en el Papado de Benedicto XVI y ahora con el Papa Francisco. Es miembro de la Comunidad Católica para el Diálogo de las Iglesias Protestantes, y ahora también sabemos que ha escrito varios libros muy buenos, tanto espirituales como teológicos. Tenemos aquí el Veni Creators Spiritus, Renovarse en el Espíritu, El Misterio de Pentecostés y muchos libros más. Y estamos aquí para dar a Jesús la posibilidad de derramar su espíritu. Y cuando se invoca el Espíritu Santo, ya no decimos más como Ezequiel, el cual vivía antes de Jesús. Entonces, cuando invocaba el Espíritu Santo, Ezequiel decía, ven, Espíritu de los cuatro vientos, porque no sabía, pobrecillo, de dónde viene el Espíritu Santo. Ahora nosotros sabemos de dónde viene, viene de Jesús crucificado y resucitado. Entonces, decimos, ven Espíritu Santo del costado traspasado de Jesús. Ven Espíritu Santo del costado traspasado de Jesús. Ven Espíritu Santo del costado traspasado de Jesús. Y está precisamente la fuente del Espíritu Santo. Y está precisamente la fuente del costado traspasado de Jesús.